Vamos a hablar del dólar. ¿Qué pasa con el dólar, Marcelo? ¿Sirve para guardar o no sirve para guardar? Los argentinos somos perros verdes, Inalicio. ¿Por qué digo esto? Porque pensamos en dólares, vivimos en dólares y siempre verdes. ¿Por qué? Perro verde también. Porque en el mundo no hay persona tan pendiente de lo que pasa en una pizarra bursátil o en una pizarra cambiaria como el argentino. Por eso las estadísticas dicen que cada 10 argentinos, 6 están pendientes de la divisa. ¿Pero qué pasó? ¿Es un refugio? ¿Es una inversión? Si nos ponemos a ver la evolución que ha tenido durante el año pasado y el dólar, vemos que el año pasado sí lo fue. ¿Sí lo fue por qué? Porque fue excepcional. Excepcional en qué sentido. Fue un año electoral. Ustedes saben que en un año electoral la volatilidad es mucho mayor. La necesidad de atesorar dólares lleva a los argentinos a plantearlo como un refugio y terminó siendo un buen reto. ¿Hoy es inversión? No. Precisamente estamos en el día de la inversión. ¿Por qué? Hoy vencen 25 mil millones de dólares en LEVAC que el gobierno está tratando de alguna medida de ponerlos en el bolsillo del mercado secundario. Mercado secundario somos todos nosotros. Vemos ahí la evolución que fue teniendo el valor del dólar. Fíjate bien cómo arrancó en abril del año pasado el dólar, en 15,50 prácticamente y después llegamos a las PASO, 18 prácticamente, llegamos a fin de año con 19,46. Hubo una corrección muy grande en el dólar, estamos hablando de casi 25 puntos el año pasado. En lo que va ahora estamos prácticamente en el 9% de ganancia del dólar, pero vos fijate cómo está la curva ahora descendiendo. ¿Qué pasó? El Banco Central tuvo que salir a intervenir con mil millones de dólares y Federico Sturzenegger, un hombre que es netamente técnico, salió a decir que no va a haber problemas con el dólar. Pero vos sabés que hay otro factor también social y emocional en los argentinos que va a incidir en la conducta respecto del dólar. El mundial. Claro. Vamos a llegar a un... El relevamiento de expectativas de mercado que hace el Banco Central mensualmente está dando que hacia fin de año el dólar va a cotizar en 22 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que durante el año la ganancia va a ser del 10%. Menos que la inflación prevista. Menos que la inflación. Y ahora venimos con las dos vedettes que son también parte de la cultura argentina. Hoy, con el vencimiento del EVAC, estamos hablando de una tasa de 26.75%. ¿Le gana la inflación? Sí. ¿Le gana el dólar? Mucho más. ¿Te deja dinero en el bolsillo? También. Pero es muy difícil agarrar letras del Banco Central y ponerlas en el bolsillo. Es para alguien que tiene más de 50.000 pesos y que no tiene necesidad de gastarlo y esperar hasta fin de año que le reditube esa tasa. Tenemos los plazos fijos. ¿También le gana el EVAC al plazo fijo? Estamos hablando de un 23% aproximadamente y vemos esta conducta. ¿Por qué? ¿Cómo actuamos los argentinos? Que es lo que yo decía al principio. El hombre siempre lo hace por necesidad. Se refugia en el dólar para ver de qué manera buscamos ganarle a la inflación. La mujer es completamente diferente a la hora de invertir. Ella lo atesora, piensa más en el largo plazo y así nos va en la economía hogareña a quienes estamos casados. Una caricatura de nuestros compañeros de trabajo. Exactamente, Ricardo de Leia. Una que salió a principios de año. Muchas gracias, Marcelo Aguaizón. A ustedes, buen día.